Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con un partidón, hoy tenemos a Queen 0 contra Light Kimmyung 1 contra Ijeho, contra Light Y bueno, el mapa va a ser Optimize el terreno del juego Vamos a poner la partida a cargar ahí en pantalla para vosotros Ahí la tenéis, tenemos en la parte superior derecha de color rojo A Kimmyung 1 a 0, Queen Y en la parte inferior derecha de color azul tenemos a Ijeho, a Light, el Terran Y bueno, como veis ahí, 0 lleva ya una buena racha, lleva 3 victorias Y si consigue reventar aquí Ijeho prácticamente dejaría la partida bastante, bastante a favor del equipo Zerg Y bueno, vamos a Light utilizando el mapa para bloquear directamente O sea, incluso que tienes en el suelo donde tienes que poner el depósito y la barraca por si dudas Y bueno, aquí Light, 0 haciendo un 9-pull y luego plantando el truco del extractor Pero bueno, aquí Light la verdad que no debería tener problemas en defender el ataque Porque en principio la chapada que está haciendo es completa Por ahí no cabe nada Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa Porque el Zerg va a llegar bastante rápido Es verdad que Light quizás se intenta ahorrar todos los marines Pero bueno, por ahí no debería caber absolutamente nada Aunque bueno, vamos a ver qué pasa porque ahí llega el drone Lo va a ver, pam, 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 pam Y bueno, Light que se va, 0 que va a intentar entrar por ahí Vemos que Light se da la vuelta rápido y empiezan a molestarse Ahí 0 tratando de pegarle al trabajador en plan de fuera de aquí, déjame en paz Y ha visto la chapada completa del rival Así que no sé muy bien cuál va a ser el plan ahora Pero realmente poco daño vas a poder hacer cuando el rival ya tiene Pues la barraca casi termina Vemos que 0 le está pegando muy bien al trabajador de Light Y cuidado porque está teniendo mala fortuna Light Se está quedando muy buena, lo puede matar 0 Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Se queda 5 de vida, se lo lleva Light Se lo lleva y bueno, esto hace que retrase más un poco la barraca Y le va a intentar morder aquí 0 No sé, como planta la natural El drone de 0 tratando de sacar el máximo partido posible Vemos ahí que le va a pegar también otra vez Otro escupitajo, lo intenta, no Se va para atrás, un duelo de bailes Y aquí llegan los Terlings por parte de 0 Y cuidado porque levanta la barraca, levanta la barraca, levanta la barraca Le va a levantar, no puede bajar, no lo ha bajado Ha dejado abierta la puerta Ha dejado abierta la puerta Roy por parte de Light Y cuidado porque podríamos tener una partida muy rápida aquí para el Terran Cuidado porque el Marine va a caer, va a caer, va a caer el Marine, cae el Marine Y bueno, molestias aquí para Light Que veis que ha sacado a todos los trabajadores Sí, es verdad que eso hay 3 Sterling Pero le está retrasando muchísimo el timing aquí al Terran Vemos que tiene que seguir sacando más y más trabajadores Y bueno, problemas aquí importantes Ya que le pueden tirar incluso el trabajador a Light Que está haciendo la fábrica, lo tiene que cancelar Light Le retrasa en la fábrica, tiene que poner otro Pero rápidamente lo ataca, Cero lo va a matar Lo mata rápido, tiene que poner otro más Y Cero lo va a volver a atacar rápidamente Como podéis ver, lo vuelve a morder otra vez Y bueno, no está consiguiendo terminar esa fábrica Light Y le va a matar otra vez el trabajador Otra vez le muerde y le mata otro más Vaya desastre que le está haciendo otro más Que cae y Cero que está por todas partes reventando Trabajadores del jugador Terran Ahí intenta hacer un bloqueo Light Consigue matar un Sterling Pero Cero sigue dando vueltas Y obviamente la ventaja que tiene Cero en esta partida es importante Ya que ha hecho muchísimo daño Ha hecho muchísimo daño, ha matado un montón de trabajadores Ha matado varios marines, ha retrasado la fábrica Ha matado otro trabajador más ahí, va a matar otro más Le mata otro trabajador más incluso Así que yo no sé cuándo se han caído Pero han caído como 6-7 trabajadores Y bueno, el Terran que viene detrás ahí con el Vulture Pero Cero debería tener el Sanken Colony bien plantado Aunque no lo veo, lo veo un poco retrasado ese Sanken Colony Quizás está demasiado pegado ahí Y bueno, el Terran puede intentar colar el Vulture Aunque bueno, tiene los Sterlings en posición el Zer Para tratar de matar ese Vulture en caso de que se intente colar Vamos a ver qué idea que hace por aquí Light Porque podría intentar colar alguno Pero el Sanken ya está terminado como es ahí Los Sterlings no van a impedir que el Vulture se cuele del todo Y bueno, partida claramente a favor del Zer Ha hecho mucho daño en Sterling Game Vemos que ya está casi con la espiral O sea, pero con la espiral con la Lair terminada Y va a cambiar ahí dos Zerlings, o va a dejar tres ahí Mientras que otro va a ir directamente a matar al STV de Light Lo está buscando, ahí lo encuentra Lo va a pegar, le va a pegar un par de ataques Y bueno, Light ahí tendrá que micrearlo Cero que le empieza a dar ahí al trabajador Y creo que lo va a matar Le pega un par de toques Consigue colar un Marine ahí el jugador Terran Para tirar el Overlord de Queen Cuidado porque esto creo que no se lo esperaba el Zerg Y no va a salvar el Overlord Tiene que mandarlo para arriba si lo quiere salvar Y creo que lo va a conseguir matar con el Marine Bien jugado aquí por parte de Light Que hace una muy muy buena jugada Vamos a ver porque le queda cinco días No, lo mata el Overlord, Supply Lock Aquí para el Zerg Que está taporando la rampa claramente Y Light que se va a colar con los 3 Vultures Vamos a ver por qué Lo intenta, lo intenta Pero el Zerg no le está esperando Incluso saque algún trabajador aquí El jugador Zerg Y cuidado porque puede ver los Zerg Y se va a colar, se va a colar Que bien Light, pues se coló, se coló, se coló Y cero en problemas, cero en problemas Cero en muchos problemas aquí Cuidado porque encima a los 2 se le queda un sitio un poco malo Y la espiral todavía le queda un montón de tiempo Light que le va a volver el daño Y con creces ahí Bueno, aquí ahora tiene la ventaja claramente el Terran Ya que ha colado dos Vultures enteros Cero no tiene ni velocidad de Zerg Sí, tiene que hacer tiempo para sacar algún Mutai Y tratar de matar estos Vultures Pero yo no sé cuánto tiempo va a querer hacer Va a tener que llevarse los trabajadores a la natural Ahí está, tiene que huir Y bueno, los Zergs aquí tratando de matar los Vultures Cero que se lleva a los trabajadores al menos Está haciendo más tiempo para que esa espiral se termine Pero todo el daño que había hecho en el early game Creo que lo está perdiendo aquí el jugador Zerg Así que bueno Light que consigue Devolverle la ventaja con este triple Vultures Cero la verdad que es que Está muy mal plantado ese pincho ahí Y bueno, la espiral ya se termina Va a empezar a sacar aquí algún Mutai Probablemente lo saque la natural Y bueno, el Zerg que ya tiene un montón de Zergs con Spitz Aquí le pueden atacar los trabajadores Desde esa parte Es que es muy molesto en cuanto te cuelan En este mapa los Vultures Y tiene todavía más aún Intentando colar aquí el Terran Tiene 6 en total No sé muy bien qué pretende hacer Pero bueno, en cuanto tenga Mutas el jugador Zerg debería poder parar al menos este acoso Que está sufriendo en la base natural Y bueno, vamos a saltar aquí ya con los Goliat en camino Pero eso tiene una única armoría O sea, pero una única fábrica Y bueno, vemos aquí poco a poco como va matando los Vultures del rival Ahí consigue matar el primero, el segundo que va a caer ya creo que rápidamente Y nada, Cero ya va a volver a dar la vuelta con sus trabajadores Y conseguir matar este Vultures de una vez por todas Vemos que todavía sigue con algo de vida Todavía no lo ha conseguido matar, cero Trata de matar a un Zerlin Ma Consigue un Zerlin Extra Y nada, ya matando el Vultures de una vez por todas Lo consigue matar Llevar a los drones para allá Y bueno, la partida que está bastante igualada la verdad Pensaba que después del daño que había hecho Queen en el primer ataque La partida era suya Pero es que Light ha habiendo colado sus Vultures Ha conseguido también retrasar muchísimo al jugador Zerg Incluso creo que ponerse por encima Y bueno, vamos a ver, vamos a ver Porque todo va a depender de qué hagan los Mutas ahora Ahora es el momento del Zer de volver a molestar Y hacer pupita un poquito de daño a nuestro amigo del Terran Y bueno, la torreta está en posición La armonía también, segunda fábrica como veis No hay casi, casi Goliat, solo hay dos de ellos Así que tampoco es que esté todo perfectamente para el Terran Ya que, bueno, tiene solo dos Goliat Y bueno, vemos a los Mutas aquí tratando de molestar un poquito Ya tiene, como veis, todos los trabajadores en posición Tomando el gas de la natural el nuestro amigo Queen Pero bueno, los Vultures siguen intentando ir para allá Lo acaba de ver todo cero Así que va a intentar interceptarlos con los Zerling Vamos a ver si consigue enganchar ese Drone o no Porque le están buscando el Drone Pero creo que va a conseguir matarlo con los Mutas Si no es con los Mutas Si lo va a matar ahí Antes de que lo pueda matar el Drone Perfecto, planta la base aquí cero Para que no se la puedan bloquear Ahí está perfectamente puesta Y bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Porque la partida está bastante, bastante igualada El jugador Terran que vemos ahí que trata de De poner el Vultures también en la parte super izquierda Para ver si encuentra aquí algún Drone Vemos ahí que lo ha visto con el Mutas Importante cazar este Vultures Y ahora va a ir todos los Mutas que tienes perdidos por el mapa de cero Para tratar de matar este Vultures de aquí Y bueno, creo que lo va a conseguir matar Vemos ahí el Attackmove perfecto de cero Que le está pegando todos los ataques al Vultures Y lo mata ahí perfectamente Así que nada, partida normal ahora En un Terran con doble fábrica Goliath Mientras que el Zerl tiene triple base Partida bastante igualada Aunque creo que el Ice sigue estando un pelín por encima Ya que el push que podría ser muy fuerte Si consigue atacar antes de que haya Aydras Que creo que es algo posible Ya que no hay mucho Mutas Y podría intentar sacar a los Goliath De un poco de paseo tempraneramente El jugador Terra Vamos a ver porque aquí el Zerl puede intentar matar Los Stivis que están en la rampa Y es justo lo que pretende Pero vemos ahí los Goliath ya en posición Para tratar de defender la posición De los trabajadores Para que no puedan pasar ahí los Mutas Ni enganchar a ningún Stivis Y bueno, ahí como vemos Le pega a los trabajadores Consigue matar uno Y bueno, por ahora parece ser que el Zerl Que se mantiene con un Switch Aydras Otra base más ahí Como os la pone ahí pegadita al gas Se puede poner un toque más abajo también Para tratar de pegar un poco más La base al mineral de abajo Pero realmente es un poco igual Y parece ser que de esta manera Tienes un pelín más de gas Ya que está más cerca Y bueno, los Vultor que ya tienen Speed Salen ahí al ataque Vamos a ver porque el Zerl tiene que intentar Salvar estos drones que tiene por ahí Por el mapa Así que los intenta esconder ahí Y creo que no se los han visto No, no se los ven Los ha escondido muy bien, la verdad Consigue plantar ahí el pincho Para que tampoco se lo maten Y ahí va a matar primero un Vultor Y el segundo que también cae Así que bien jugado por parte de Cero Con ese movimiento de los drones Consigue no perderlos Y el Terran que no se lleva nada Con esos primeros Vultor Pero como veis Viene aquí ya el ataque de Goliat Esto es lo que comentaba Si Light salía rápido Podía hacer bastante pupita A nuestro amigo el Zerl Y bueno, parece que se arrepiente De salir Vuelve para atrás Tiene el más uno de ataque Haciendo también el más uno de la defensa Y bueno, el Zerl Que va a intentar Molestar con los mutillas Todo lo que pueda Para, bueno Pues para intentar Poner en problemas ¿No? Al jugador Al jugador Terran Para mantenerle la base Y que no pueda salir tan rápido Y bueno, tenemos ahí otro Vultor Plantando ya minas incluso El Zerl Que está sacando hidras Casi, casi seguro Y bueno, ahí está también La hidra Taponando perfectamente Para que los Vultor No se puedan colar por ahí La hidra que le pega también Y bueno, aquí puede matar algún drone Pero realmente ha matado dos drones Por dos Vultors No, tres drones por dos Vultors El cambio es equivalente Pero bueno Tampoco es que sea El fin del mundo Aquí las hidras ya van a poder Contrar el mapa En cuanto En cuanto las saque del todo Y el Terran que se ha cansado de esperar Va a salir de ataque Las hidras que ya están en camino Para Queen Pero creo que no tiene todavía El más uno de ataque Ni tampoco el rango El push podría ser potente Por parte del Terran Y el tema es que Queen Tiene un montón de hatches Tiene cinco días Así que las hidras Van a salir muy 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 rápido Y las únicas unidades Que tiene el Terran Por ahora son Vultors Y Goliat Que no son que sea No son gran cosa Contra las hidras Ya que las hidras Contra los Vultors Lo hacen muy bien Y contra los Goliat No son nada malas Tampoco Hay que conseguir matar Una mina Antes de que De que se entierre Y bueno Partida Partida bastante Bastante igualada Como vemos Sigue sacando Mech pura y duro El Terran Ahí también Un vessel ya Para poder sacar Y irradiar también Vemos el primer tanque Que es un poco Las unidades que necesitas Para tratar de matar Un poco estas hidras Molestas Por el mapa Y bueno El jugador El jugador Terran Que bueno Poco a poco Está empezando A amasar Una gran cantidad Podría plantar Dentro de Naya La tercera Para flotar En la parte inferior Del mapa Y bueno Cero no es un bien Que pretende Si pretende Jugar con Queens Como su propio nombre Indica O si pretende Hacer por ejemplo Otro tipo De 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 jugada Con quizás Un tier 3 Y quizás De fire Que también Podría ser importante Así que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Porque El jugador El jugador Terran Ya está plantando La base Ahí en la parte Inferior del mapa Así que Podría pasar Todavía cualquier cosa Vamos a ver Que es lo que Que es lo que Hace ahí Como veis Flotando el command center Perfectamente Y bueno A ver A ver Que pasa Porque creo Que el Que el Cer Tiene Tiene Bastante Bastante Buena Buena Macro No vemos aquí Sin ningún problema Así que Todo Todo bien Y bueno A ver A ver Que consigue Que consigue Hacer aquí El jugador Uff Consigue ahí pegarle También otra vez Está matando Absolutamente Todas las minas Que veis Por el mapa Y bueno Todo bien Va a ir al ataque Con las hidras Pero ya hay unos cuantos Tanques No creo que consigue Hacer demasiado Aquí el Cer Pues se lanza con todo Y va a intentar matar Con los mutas Los tanques Un defensive matrix Buenísimo Y está perdiendo Todas las hidras Aquí Aquí Queen Cuidado porque La Ete Está sacándole Muchísima ventaja Y si es verdad Que algún tanque Está cayendo Ahora Pero no está Consiguiendo Todo lo que Se propone El Cer Aquí Ya que Todavía queda Bastante tanque Aún así Sigue matando Algún tanque Más Va a caer Otro tanque Más Podría caer Otro tanque Más En la parte Baja Pero ha perdido Casi todo lo que Tenía el Cer Y vemos que Está en mitad De población Comparado con El Terran Problemas Para Queen En esta Partida Ya que El Terran Ha aguantado Perfectamente El push Y bueno Queen Podría haber Tratado De matar Un par De hidras Quizá Por la parte Baja Mientras Para molestar A los trabajadores Pero no hizo Nada Esto Vemos que Sigue cambiando A hidras Y más Y más Y más Hidras Probablemente Quiera hacer Queens También Pero Bueno El Terran Aquí sigue Plantando Fabricas A tope Sigue sacando Muchísimos tanques Por ahí Como vemos Un posible Run by Dierras Por la parte De izquierda Del mapa Podría ser Algo fuerte Pero no ha hecho Nada de esto Por ahora Queen Y sigue habiendo Un montonazo De tanques Por parte De Light Que están Molestando Bastante Perdón Porque Como sabéis Kcm Hace esto Ahora Que subí Los vídeos Un poco Así Y así Asá Por lo tanto Bueno Pues se cambia Rápidamente Pero bueno Lo tenemos Todo bajo control No ha habido Casi parón Y bueno El Cer Que está Si que se está lanzando Por la parte Inferior del mapa Para tratar De molestar En esa posición Y bueno El Terran Que tiene Tanques Ya por todas Partes Vamos a ver Si consigue Ir un poco Más por la parte De izquierda Para directamente Atacar el gas De la tercera base Y dejar sin ese gas Tan importante Al jugador Terran Vemos que el tanque Está muy lejos El gas No lo puede salvar Así que lo va a atacar Queen fácilmente Y ahí está Matando ese gas Ese refinería Va a caer muy rápidamente Consigue matar Un trabajador también Vemos ahí Que también la refinería Cae Por lo tanto Menos tanques Para Light Y ahora Light Tiene que mandar Más tanques En esa parte baja Por lo tanto Queen puede atacar Mejor con sus Unidades por la parte De la izquierda Y bueno Viene un montón De Vulturs Ahora Y bueno Es verdad Que Queen Tiene ahí Una Sanken Colony Y una Hydra Pero no parece suficiente Cuidado porque Sanko la detrás De los minerales La Hydra No está moviendo Ahí mueve Los trabajadores Para otra base Consigue matar El Vulturs Que quedaba Viene otro más Pero Ya está defendido Esto Así que Queen Tampoco ha sufrido Demasiadas bajas Para lo que podía haber sido Para la cantidad De Vulturs Que había Y el problema Es que no hay nada Para contrastar Los tanques Si viésemos ahí En algún momento Yo que sé Un Mutita O unas Queens Para poder matar Los tanques Todavía podría tener Alguna chance Pero vemos pocas Y bueno Se va a lanzar Queen Con Hydraling Va a intentar Desactivar las minas Con los Zerlings Los Zerlings Probablemente los mande No pues los está mandando A atacar Cuando debería usarlo Como fanáticos En plan de Yendo a melee Y tratando de llegar A las posiciones Pero no consigue Hacer absolutamente nada Vemos que algún tanque Que está siendo atacado Le mete Defensive Matrix El Terran Y Parizón Que le está metiendo Light aquí a Queen Le está sacando ya A 100 de Paula Así que nada Chichi directamente De Queen Que se rinde Y Light Que consigue ganar Por fin a cero Alguien que le consigue parar Así que nada Victoria para el equipo Terran Light que aguantó muy bien Y bueno Partía la verdad Muy bonita Con ese Nine Pull Que parecía que Tenía la partida ganada Para cero Pero luego Light Le da la vuelta Con los Vulturs Y luego al final También con las buenas Defensas del Terran Y los buenos timings De los tanques Consiguió también Parar el ataque de cero Y a partir de ahí La partida estaba muy complicada Para hacer que Se lanzó contra un muro Y bueno Pues no consiguió derribarlo Así que nada Hasta aquí el vídeo de comentarios Si os ha gustado Ya sabéis darle a la muy grande Suscribiros Recordad que dejo En todos los vídeos De la KCM El El enlace Para que le deis Al pulgarcito para arriba Y si queréis ponerle Un comentario Vale En español Directamente Para que sepa también Que hay fans españoles Viendo su liga Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta mañana Adiós Adiós